La fiesta de Navidad 2017 se inició esta tarde en el Estadio Municipal de Cabancha, que fue adornado con motivos navideños, con la presencia del viejito pascuero, que recibió a los menores junto a sus padres. La fiesta de Navidad preparó para los pequeños de las diferentes juntas vecinales momentos mágicos, con diversiones, sorpresas, baile, deporte, pintura, entrega de botas de dulce, juegos inflables y, por supuesto, la entrega de los regalos. El alcalde, Mauricio Soria Maquiavelo, participó de la fiesta navideña, atendiendo con los menores y con sus padres, los que pasaron momentos gratos de mucha alegría. Las personas que tenían la oportunidad de trabajar en empresas grandes de la región se preocupaban de tener una fiesta así como esta, hermosa para sus funcionarios, para los hijos. Bueno, replicando eso, viendo que tratar de que todos puedan aprovechar, que todas tengan la misma oportunidad, esto se hace abierto a la comunidad. En su minuto, en la decisión que tomamos hace años atrás, de dos años atrás, tres años atrás, de comprar todos estos juegos infantiles para poder organizar esta gran fiesta masiva, era por eso, es para que todos los niños, no hayan niños de primero y segundo nivel, todos pueden disfrutar aquí de forma igual, vienen los barrios completos, a conocerse también, aprovechan a conocerse las familias y los chicos a pasar una tarde, yo creo inolvidable, estando jugando aquí, este es un estadio donde juega nuestro querido club y los chicos pueden jugar, ahí están jugando fútbol, las chiquititas, los juegos infantiles y otro tipo de deportes y actividades que están preparadas para que la pasen muy bien. El viejito pascuero, muy visitado por los niños, invitó a los niños de Iquique a participar de la fiesta organizada por el municipio local. El jefe comunal invitó a la comunidad a participar de esta fiesta denominada, Bienvenida Navidad 2017. Se den el tiempo, si es una hora, pero venir en familia, disfrutarlo, está abierto, es abierto para la familia, es como un día de picnic, tomarlo así y disfrutar a los chicos y disfrutar la familia, este espacio lindo y hermoso que hemos preparado. La fiesta navideña con la entrega de regalos estará en el Estadio Cabancha hasta el viernes 15 de este mes. ¡Gracias!